¡Uh! 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 Ahí viene el Navidad, por ahí viene el día volando Dejen llegar, pollitas, anda buscando Ahí viene el Navidad, por ahí viene el día volando No se lo dejen llegar, pollitas, anda buscando ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito Navidad! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar! ¡Ay, ay, ay, chinita, qué maldito Navidad! ¡Ay, ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar!